Tú, otra Shrek que necesita ser devuelta a su lugar Me lo pasé yo solo cuando no subía casi videos y eso Y la verdad es que me dieron muchísimas ganas de volverlo a jugar Ya que este fin de semana estuvo gratuito en Steam Así que bueno amigos, aquí lo tenemos Ya saben que si les gustaría ver más de este pedazo de juego Me gustaría pasármelo absolutamente todo Además de traer el contenido extra, el contenido adicional O sea, esto yo no lo he jugado, no he jugado El Señor de la Casa Ni El Señor de la Luz, ni pruebas de guerra Solamente el modo historia Pero la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver a jugarlo Así que espero que ustedes lo disfruten conmigo ¿Vale? Ya saben, si quieren a reventar ese like Si quieren más de este juegazo Donde se extienden las sombras Fue aquí, en el monte del destino Donde el Señor Oscuro Sauron Fue derrotado por una última alianza de hombres y el voz Fue aquí durante dos mil quinientos años Donde montaron guardia a los montaraces de Gondor Frente a una amenaza prácticamente olvidada Y mientras se debilitaba la fuerza de Gondor El poder y la malísima sangre crecían en las sombras Él ha vuelto a Mordor La llama de la santa Los batalleros de Gondor Y ninguno de los montaños Puede interponerse ¡Gondorero! ¡Gondorero! ¡Jol! Una manera perfecta de matar gallinas No deseo lastimarte Se necesita más que eso Vale Entonces ahí tenemos a nuestro protagonista Junto con su hijo Aquí tenemos un pequeño tutorial Obviamente se los voy a mostrar Para que vean de que se trata la historia Desde el principio Ya que la idea Ya que la idea de esto Es siempre Que nos enteremos de la historia De a poquitos Y juntos, ¿no? Bueno Ejecución en tierra Para matar a los Uruks caídos A ver, es que como tengo Como tengo esto configurado Como estoy utilizando un botón de... ¿Un qué? Un control de... De Playstation Aquí en el computador Hay veces no sé qué botón es cuál A ver Bueno, 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 bueno Esperen, agarrar Es que necesito aprenderme bien los botones Al principio Ok A ver Bueno, vamos a matarlos rápido Vamos a encargarnos de ellos rápido Muerto Papu Eso es Vale, aquí está recordando lo que pasó Está recordando lo que pasó Nuestro amigo Estoy muerto Fuiste apartado De la muertura Qu relevanto ¿Qué tal? No, no, no. Vale, aquí volvemos otra vez al pasado en donde prácticamente seguimos recordando lo que sucedió para entrar en modo sigiloso. Feliz aniversario, amor. Talion, es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Hablaste con mi padre? Así es. Y sigue igual que siempre, muy testarudo. Yo digo que vayamos. Virja, él no va a venir de buena gana. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. Vale. Pues ahí volvemos. No nos ocultamos. Vamos, moriremos. Vamos. Ahí avanzamos un poquito más. En el tiempo. Vale. Debimos marcharnos cuando tuvimos la ocasión. No te muevas. Abriré paso. Son demasiados. El sigilo es mi única ventaja. Deberían vámonos. Aquí puede andar en el arco. Sí. Un muerto. Delicioso. Vale. Los intentamos matar. Mientras que hacemos el tutorial, ¿no? El pequeño tutorial. Baja esa espada, Montaraz. ¡Talion! ¡Talion! ¡Talbado Negra lo quiere vivo! ¡Tiola! ¡Tómala! ¡No! ¡Suéltame! ¡Talion! ¡Él! Vale. Ustedes nos quieren llevar a donde el jefe. Donde el mandamás de los malos. ¡No! 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 ¡Padre! ¡Diga! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡Armas, circos, chagas! ¡Push! ¡No! ¡Tatia, apacurice! ¡Horra! 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 ¡Estaremos juntos, mi amor! ¡Pronto! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Horra! ¡Horra! Un inicio triste. ¡Ja, ja, ja! Ver morir a la familia... Yo creo que es el Tenant, ¿no? ¡Ja, ja! Regresa a mi Señor El Vale Entonces ahí ya recordó Que fue lo que pasó Por eso decía que si estaba muerto ¿Dónde estamos? Velo tú mismo ¿Ahora me crees? ¿Qué me pasó? Te desterraron de la muerte Vagas entre puntos de la luz y las tinieblas El amor de sí Los mantiene atados dentro de algo Si eso es cierto ¿Cómo rompemos esa maldición? Encontrando a quien la lanzó La mano negra de Sauron Vale Entonces estamos malditos Y tenemos que matar a la mano negra de Sauron Encargarnos de ellos Y aquí tenemos la tierra media sombras de Mordor Este es el inicio ¿Vale? Espero que les haya llamado la atención Sin embargo estaremos un ratico más A ver Porque Ya saben Todo depende de ustedes De su feedback Si les gustaría la idea De que continuáramos Por favor Apóyenme con un like Bueno Bueno Vale Entonces aquí Mientras va cargando Nos van contando un poquitico más De la historia Además de que también Como mucho juego Nos van dando tips Bueno Entonces aquí nos encontramos Volver a forjar Entonces Al volver a forjar Las torres De forja Se desbloquean Los recuerdos Del espectro Así se desbloquean Nuevas misiones Ubicaciones Coleccionables Y el mapa Y Miriams ¿Vale? Prácticamente es como Far Cry Como Far Cry Los Far Cry Que entramos Nos metemos en una Como una especie de torres Y desbloqueamos ciertas partes del mapa Entonces aquí podemos saltar Así que dejamos A uno vivo En arcos ¿Eh? Ahora mismo Arreglo eso Ok Bueno Eh Distancia Ok, ok Para matar a distancia No me acordaba Vas a sufrir Por lo que hiciste La manga Vamos Es que es mientras Nos acordamos Vale Tenemos muchísimos combos Muchísima acción Vale Interrogar No te resistas ¿Qué sabes de la mano negra de salvo? Es Un demonio Un ser de puro aire Un esclavo que tuve Cura que luchó con él Lo perdí Por un barril de grog Aquí El esclavista Vale Entonces Estos son los capitanes del ejército de Sauron Aparecen sombreados porque aún no conoces su identidad Vale Puedes descubrir varias informaciones sobre esos capitanes Interrogando enemigos Presionada para averiguar la identidad de este capitán Entonces aquí tenemos La identidad de Jijimub Esto te ayudará a encontrarlo Su título El esclavista Te ofrece una pista sobre su papel en la sociedad Uruk Vale También averiguaste su puntuación de poder Esto te indica lo difícil que será de vencer Además la puntuación de poder Determina la recompensa que se obtiene al vencerlo Como runas para mejorar tus armas O un incremento de tu propio poder Para desbloquear nuevos niveles de habilidades Entonces le damos aquí en continuar Objetivo localizado En la munición principal En el mapa Bueno Para encontrarlo Es nivel 3 Para marcar tu objetivo Entonces tenemos a nuestro nuevo objetivo Que es este capitán Ahí es a donde tenemos que ir Si es que puedes confiar en un orco No es cuestión de confianza Sus pensamientos no mienten Bueno Entonces Los iconos dorados Hacen avanzar la historia Los iconos rojos Indican luchas de poder entre los Uruks Recompensa de poder Para desbloquear nuevos niveles de habilidades Los iconos blancos Representan misiones secundarias Y coleccionables Recompensas Miriam para comprar mejoras El esclavista Salva a los humanos atrapados en Mordor Y encuentra a los capitanes negros El espíritu de Mordor Aprende más cosas sobre la sociedad Uruk Y destruye el ejército de Sauron Desde dentro Bueno Esto no me interesa Armas y runas Este es nuestro objetivo actual Jingum el esclavista Vale Estas runas son para mejorar nuestras Nuestras ¿Qué? Nuestras armas Así que bueno Tenemos que dirigirnos Nada tiene sentido Nada tiene sentido Así es como va a ser El futuro y el pasado Están encarnados en la oscuridad No entiendo Por qué estoy aquí Y yo no lo recuerdo Busca al esclavista Puede que encontremos Respuestas en su mente Vale Entonces hay que encontrar al esclavista El esclavista lo tenemos a 632 pies Y desbloqueamos habilidad Aprovechamos para desbloquear habilidades Gana experiencia para obtener puntos de habilidad Y desbloquear nuevas y poderosas habilidades Participa en las luchas de poder Para ganar poder más deprisa Y desbloquear niveles de habilidad Así que bueno Aquí tenemos habilidades de montarás Y habilidades de espectro A ver Cuando la racha de golpes está cargada Presiona para ejecutar a tu objetivo Sí, esta, esta, esta Esta me gustaba bastante La que más creo que utilizaba Para poder matarlos instantáneamente Vale Entonces nos salimos Y ahora sí nos dirigimos A la misión Sí, geolazamente Para correr Ah, ok Podemos correr Sí, geolazamente Vamos a ver un poquitico Vamos a intentar Vamos a intentar practicar Un poquitico Vale Con estos enemigos débiles Eh, tutorial de atención Indica, bueno El simbolito El triangulito Que le sale en la cabeza Es para saber Si nos están viendo O no Si ven que Va subiendo Si se pone rojo Es que ya nos están viendo Pero en este momento Vean, 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 vean Y ejecución de una Muerto papo Esto es Esto es Muerto Excelente Si ven Es mucha acción Muchos combos Este juego Me fascina Y el sistema De los enemigos O sea, si un enemigo Nos llega a matar La próxima vez Que no lo encontremos Va a ser más fuerte O sea, no No vamos a cargar Una partida anterior Si no ese enemigo Va a ganar rango Entonces Eh, lo hace más interesante Por si algún Eh, orco Nos mata La próxima vez Que no lo encontremos Va a ser más poderoso Entonces Eh, me fascina Me fascina el sistema De combate De los enemigos Eh, por eso tenía Muchísimas Muchísimas ganas De traerlo nuevamente De, bueno De jugarlo nuevamente Vale, ahí tenemos Estaban persiguiendo A un A un humano O sea, si salvamos humanos También creo que nos dan Más experiencia Aquí como vemos Hay un humano Vale, creo que está arriba Pero no Voy a hacer Voy a hacer la misión O sea, antes de irme Libremente Podemos irnos libremente Matar muchos Orcos Matar más capitanes Eh Etcétera Todo esto lo vamos a hacer Todo esto lo vamos a hacer Pero Despacio Despacio Primero vamos a hacer Realizar la primera misión Entonces aquí le damos en Empezar la misión Un esclavista Uruk Tiene un prisionero Con información Sobre los capitanes negros Elimina al esclavista Libera el cautivo Y averigua lo que sabe Entonces le damos en Aceptar ¿Vale? Vale Esto no me gusta nada No lo ves El prisionero creó Una distracción ¿Por qué usas tu vista Para seguir a Luruk? Yo veo mejor Que cualquier mortal Vale Para identificar A tus objetivos Mata al capitán Si le cortas la cabeza A la serpiente El cuerpo muere Arqueros Debo dejar ciego Al campamento Objetivo opcional Elimina a los cuatro arqueros Antes de atacar A Aquí lo tenemos Al Vale No se si pueda marcar A los A los que No parece que no No los puedo marcar Pero si los podemos ver Así que Bueno Lo primero que voy a intentar hacer Muere Vale Nos metemos aquí Y Lo que intentamos hacer Vale Vale Vamos a intentar eliminarlo O sea Podemos ir a saco Pero vamos a intentar Hacer la misión Así que nos subimos Por acá Súbete Vale Muerto Y recargar Yo no Si no me acordaba No me acordaba O sea No podemos utilizar el arco Cuando nos de la gana Si no Tenemos que O sea Se nos va a descargar Y vamos encontrando Como esas flechas Que Para recargar Para recargar El arco O sea Voy a eliminar Los cuatro arqueros Bueno Vamos a intentar Están en amarillo Vale Vale Y Ahí si vamos Directamente por el capitán A ver Donde están los otros Están allá Vámonos Sigilosamente Vale Vale Facilito Muere también Vale Este es el capitán Pero todavía No nos ha detectado Y ese es el último arquero Vale Muerto Ya eliminamos Los cuatro arqueros Vamos a recargar Vale Vale Otra Shrack Que necesita Hacer de vuelta A su lugar Vale 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 Bien Tenemos que ir Combiando Tenemos que ir Haciendo combos Eh Bueno No puede ejecutarlo Tenemos que estar Muy pendientes Muerto Bueno Vale Vale Primero nos acabamos Con los Subditos Eso es Quieto Payaso Vale Eh Asesinados Informes de batalla Muerto Vale Cuando los Capitanes Mueren Su puesto Queda disponible En el ejército De Sauron Con el tiempo Nuevos capitanes Pueden ocupar Su lugar Entonces Eh Lo eliminamos Y entre comillas Tenemos todos Estos capitanes Y atrás Tenemos Rangos Más altos Entonces Son más poderosos Todavía Y Eh Tenemos Que Elige Creo que Esperen Esperen A ver Recogiste Runa Aquí Cada vez que Vamos matando Objetivos Vamos ganándonos Runas de poder Que nos van a ayudar Recupera Dejan caer runas Proporcionan Distintas bonificaciones A tus armas Para ver tus armas Oprevimos Hacia la derecha Recupera Toda la concentración Y salud Al matar A un capitán O un caudillo Vale Entonces Puedes asignar runas A tus armas Aquí tenemos Aquí tenemos Las runas Equipa runas En un espacio Para runa disponible Puedes mejorar Tus armas Con espacios Para Para runa adicional Gastando Bueno Este Esta M Le damos aquí Continuar Aquí tenemos Recupera Toda la concentración Y la salud Al matar Un capitán O un caudillo Inmune al veneno No es acumulable Con otra runa Esta es muy buena Porque hay enemigos O hay capitanes O hay jefes Que tienen Disparan flechas Con veneno Algunas armas Tienen veneno Y eso jode Bastante O sea Esto nos viene Bastante bien A ver Muertes con sigilo Bueno Yo creo que Esta Por ahora Vamos a utilizar Esta Consigue Más Estampo Como este tipo De moneda Para desbloquear Más Más runas Vale Por ahora Utilizaríamos Esta Aunque no moriste Hace 10 años Supongo que no viniste A arrestarme Por traición Capitán Somos todo lo que queda De aquella guarnición Girgón Entonces ¿A qué viniste? Busco a un esclavo Que luchó con la mano negra De Sauron Mejor dicho Huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando ¿Y los siervos Del señor oscuro? ¿Sabes dónde están? Tal vez No es momento De guardar secretos Estoy aquí Hace semanas Ven al campamento De los proscritos Preguntaremos Allí Estaré ahí Y tenemos Esmeagol 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 Que quiere la preciosa Vale Al cumplir objetivos Obviamente opcionales Pues nos dan De esta moneda Vale Pero podemos ir a saco O sea Sin nada Modo fotográfico El modo fotográfico Está ahora disponible Puedes activarlo En opciones Ajustes de juego Te permite pausar el juego Y tomar una fotografía De la acción Puedes manipular la cámara Aplicar filtros Y mucho más Bueno esto es interesante Esto yo si no lo había visto Cuando yo lo jugué No tenía esto Que va a venir Bastante bien Bastante Bastante bien Bueno aquí tenemos Como historias De gente Que nos vamos encontrando Etcétera Que me da mamera Ponerme a leerlas Ponerme a leerlas todas Y no es tan indispensable Para entender la historia Entonces aquí Podemos ir allá O sea Podemos ir a la siguiente misión Para ver Para entrar En el ejército De Sauron Y establecer Un nuevo objetivo Entonces aquí tenemos El ejército De Sauron Y podemos seleccionar Nuestro siguiente objetivo Obviamente En este momento Tenemos a A Ratback A Ratback El cobarde Vale Así que tenemos Que ir a por él Si es la nueva Es la nueva misión Y sin embargo Aquí tenemos El mapa Igual podemos ir Donde nos dé la gana Aquí tenemos Un artefacto Incluso podemos ir allá Una parte interesada Trajiste la atención De una misteriosa criatura Encuéntrala Y descubre Que sabe de ti Es Mígol Están hablando De Es Mígol Información Y La hoja de Mitril Vale Bueno Que tenemos Esto nuevo No sé que es Con Ah bueno Si derrotamos Estos son como especie De mini jefes Que en el camino Si los derrotamos Nos darán Más poder Más poder Obviamente Los vamos a derrotar Y este es el de la Creo que es el de la Historia principal Los Urux de Sauron Abusan implacablemente De los orcos menores En sus violentas luchas De poder Investiga como El poder del espectro Puede aprovechar De aprovechar De estas luchas Sometiendo a las mentes Débiles Para destruir A las fuerzas enemigas Desde adentro La mente de un orco En particular Brilla como Una Almenaga Ardiente De debilidad Vale Entonces tenemos Que ir acá Pero antes Yo creo que Vamos a pasarnos Y matar un par De capitanes Incluso vamos Por el artefacto Incluso vamos A la información O sea Hay muchas cosas Por hacer Que lo vamos a hacer O sea No me quiero Pasar la historia A tope O sea De una Sino Vamos a matar Quiero acción Quiero violencia Así que bueno Amigos Ya saben Si quieren Más de este Pedazo De juego Déjenmelo Por favor En los comentarios Y apóyenme Con un like Si no están suscritos Los invito A que se suscriban No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chau